Jóvenes, jóvenes que estudian, que le ponen entusiasmo a la tarea y en este caso han participado de las Olimpiadas en Matemática. Nueve chicos, nueve jóvenes que pasaron a una nueva instancia. Estamos con la profesora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mariela. Mariela, ahí está. Bueno, Mariela, que fuiste preparando a los chicos. Acompañando a alguno de ellos en su formación. Es una linda iniciativa para los chicos. Olimpiadas pretende que los chicos, mediante el razonamiento lógico y la intuición, se familiaricen con el quehacer matemático. Esa es la propuesta. Las nuevas generaciones necesitan mucho ingenio y me parece que esta es la forma en la que uno lo consigue, acercándose al quehacer matemático. Por eso es una linda invitación y es muy lindo saber que los chicos tienen ganas de formar parte de esta iniciativa que propone la Fundación. Bueno, está bueno porque estamos hablando no de que sepan todo, sacar cálculos rapidísimo, sino de pensar. Sí. Eso es lo interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y chicos, ¿de qué escuelas? A ver. Bueno, este año participaron chicos de Normal, del Colegio Sagrada Familia, Colegio de la Sierra y Aires del Cerro, a este certamen. También tuvimos la participación este año de chicos en los selectivos internacionales de olimpiadas, así que estamos muy felices de que Tandil de a poquito vaya poniendo su lugar a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, vamos a conocer a estos jóvenes que yo ya los conozco desde chiquititos, ¿no? No sean los que no me conocen ahora. Nombre. No, yo soy Alejo, participé en el nivel 3 y, bueno, conseguí una mención que vendría siendo como aprobar el examen. Que no es poca cosa. No, y como cada vez bien decían, no es la matemática del colegio, es más un pensamiento lógico, más pensar. Resolver cosas. Claro, ¿cómo solucionás esto? No es tanto tenés una ecuación y la resolvés y una función y una tablita, sino que te dan algo y vos de ahí una situación tenés que partir y pensarla y manejarla para poder llegar a un resultado. Es algo más práctico. Dejamos de locutor, me encanta como hablas, dejamos de locutor. Nombre. Yo me llamo Augusto y como ya empecé a participar, esta es mi primera Olimpiada Provincial, el primer viaje que hice. ¿Qué fue dónde? Y nosotros fuimos a Mar del Plata. Bien. Y sí, como han dicho anteriormente, esto no es tan recto como piensan mucho. Claro, porque me imagino que por ahí algunos compañeros, ah, vos que sos bocho, no, tiene que ver con otra cosa. Además, te hacen un prejuicio muy grande por decir que fuiste a las Olimpiadas Matemáticas. ¿En serio? A veces sí, o sea, puede llegar a ser correcto, no, pero en mi caso me agradan las matemáticas y solamente por eso voy. Tal vez sea bueno, tal vez no, eso depende. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Nombre? Lucas. Lucas. ¿De qué colegio? De Saza. Ahí está, Sagrada Familia. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? Muy bien, la verdad que una buena experiencia, sobre todo de cara al próximo regional. ¿Qué es dónde? Es el Hernandil, pero ese es el que va a definir el pase al nacional, que creo que es un... ¿Y el nacional dónde va a ser? En Córdoba. En Córdoba, ay, todos a Córdoba. ¿Nombre? Me llamo Teo y es la primera Olimpiada. Al principio me anoté porque quería ver cómo era porque no sabía, pero... Claro, a ver, hacete un poquito ahí para... Ahí está. Pero, bueno, me gustó. Sí, me gustó y me terminó yendo bien. Me dijiste, mirá qué bien que me fue. Y sí, pasé al provincial, nivel 1, no gané la mención, pero bueno, estuve. Pero estuviste ahí, muy bien. Bueno, vamos con el sector de las chicas. ¿Cómo le van las chicas? Me llamo Elen y es la primera vez que voy al provincial de Oma y además de hacer problemas te haces amigos y la pasás bien. Ay, me gusta ese lado, bien. ¿Y de dónde, amigos de dónde? Y de... había de Junín, de... bueno, de acá de Tendil también, con otras escuelas. Claro, porque por ahí no los conocés, los conocés ahí. De Toldo, que era un pueblito. Sí. Y sí, y Buenos Aires también. Yo les veo cara conocida. Claudio, vos la conocés de... ¿qué apellido? A ver. Andiarena. Andiarena, pero Andiarena tiene tres varones, o sea que sos qué. La sobrina. La sobrina, ahí está. Qué bien baila, Claudio. Bailó bastante en tu cumpleaños. No, que hubo... Sí, es la de los 15 años. No alocado, pero se defendió. Sí. Sí, se defendió. ¿Nombre? Piedad. Piedad. Y contame, ¿cómo fue? No, nada, era la primera vez que iba, entonces por ahí era como una experiencia nueva. Sí. Pero, o sea, a mí me gustó, a los chicos yo a algunos no los conocía y está bueno para hacerse amigos y eso, como experiencia está re bueno. Claro. Los más facheros, ¿de dónde eran los chicos? De acá de Tandil. De acá de Tandil. Vamos, vamos, me gusta piedad. Sí, 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 eran... Porque uno cuando va al problema matemático, pero después mirás un poquito. Y había ahí, sí, fueron como tres días que, o sea... ¿Tres días? Sí, fuimos un miércoles, volvimos el viernes. Sí. Era, en realidad, para los problemas eran tres horas, ¿no? Después del resto estábamos todos en un hotel. Contame el después. Sí, estábamos todos en un hotel juntos de todos lados. Qué divertido. Y por ahí cenábamos, era todo en el mismo lugar y como que ahí por ahí compartía, jugábamos a las cartas y eso con los chicos. Qué bueno. Y sí, eso estaba bueno, como experiencia estuvo bueno también. Claro, porque... No solo ir a resolver los problemas, sino pasar un rato y... Exactamente. Nombre. Soy Abril y, bueno, esta es la segunda vez que participo. Sí. El año pasado pasé hasta las nacionales y, bueno, fui acuerdo. ¿Ah, tuviste las nacionales? Sí, fui acuerdo. Ah, qué bueno. Pero, bueno, también es el hecho de la experiencia más que el hecho de pasar, sino de conocer gente nueva y sociabilizar con gente que también le gusta lo que a uno le gusta. Qué bueno. Hola. Sí. ¿Cómo va? Me llamo Angelina, sí, como dijo Abril, es la segunda vez que participo y también Está bueno porque ella es de Aires, usted es de Zafa, Colegio de la Sierra. Está bueno que de San Ignacio se van juntando porque, viste que por ahí decís, ay, no, los de tal colegio, no sé, y después cuando los conocés son divinos. Sí, yo, mirá, Belénia, mi mismo colegio no la conocía. ¿En serio? Sí. Y, bueno, y a las chicas las conocí hoy también. Alejo, bueno, el año pasado fue, pero antes del año pasado tampoco lo conocía. Y, no, y la verdad fue muy divertido, los problemas te hacían pensar, me salió uno de tres, pero los pude pensar. En un momento, a ver, ¿a quién le pasó esto que estaba así? ¿Quién me mandó, viste, cuando no podés resolver algo, a alguno le pasó? ¿Quién me mandó estar acá? ¿Viste que te agarro un momento? Yo estuve dos horas pensando el mismo ejercicio y no lo pude hacer, pero me divertí por lo menos. Te divertí. Hice cero de tres, pero por lo menos lo intenté. Bueno, está bueno, porque la vida es así, es intentarlo y tratar de seguir adelante. ¿Se armó alguna fiesta, algo? No, la última noche nos juntamos a jugar a las cartas, estuvimos como hasta las cinco de la mañana y jugando a las cartas. ¿Quién ganó? ¿Quién es el mejor acá? Ella me ganó dos chocolates. ¿Vos ganaste? ¿Sos buena jugando a las cartas? Sí. Mirá, ¿a qué juegan? A la mafia. ¿A qué? A la mafia. ¿A la mafia? Ah, cómo vienen los chicos, por favor. Yo pensé que me iban a decir, no sé, a la con... Al truco. Al truco y a otros juegos comunes también, pero van surgiendo cada vez más juegos nuevos. Qué bueno. ¿Y alguno se puso de novio? No, nada. ¿No? Qué freno. No, mirá la profe. No, buenos resolutores, una linda experiencia, prepararse para la universidad, acercarse a evaluaciones. La profe no los dejaba, me parece que no los dejaba. No, sí, lo importante es que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Sí, que lo pasen bien. Sí, nos faltó una de... Ah, ¿quién faltó? A ver. De Colegio Normal y su profesora que no pudieron estar hoy, pero que también nos acompañaron en el viaje. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Y en qué viajaron? ¿En qué fueron? Microlínea. Sí. Así que Colectivo de Línea, la idea de la vuelta. No podían gritar. No, pero bueno. Llegaron. Gritábamos igual, sí. ¿Qué iba a decir? No, que gritábamos igual, sí. Ah, gritaban igual el resto de los pasajeros. El partido de trucos se puso caliente en un momento y bueno, hubo que... Ay, qué divertido. Un empate bastante cercano y hubo que... Y ahí está. Y baile no, no hubo baile. Me hubieran llevado, yo les organizaba un baile ahí. La próxima me llevan. A Córdoba vamos. A Córdoba. Y ahora, la próxima instancia, ¿cuándo es? En el de 15 días. A ver. En el de 15 días. Estudiando para seguir representando a la ciudad. Los chicos, además de representar a las instituciones, representan a la ciudad. Es lo primero que dicen de Tandil. Claro, Tandil. ¿Qué es lo que le preguntan cuando dicen Tandil? ¿Qué les preguntan? Por el Salamim, por Juan Martín del Potro, por... ¿Qué preguntan de Tandil? A ver. No, la verdad. Como que todos conocen igual Tandil ya. Ah, todos conocen. Porque es provincial, así que no es tan así como distante por ahí. Claro, claro, tenés razón. Y bueno, los que llevaron más cantidad de chicos, ¿cuál fue? ¿Qué lugar fue? La Plata, sí. ¿La Plata? La Plata. Tienen un taller que preparan, así que van bastante bien. Fueron los que mejor les fue, pero... Pero nosotros no nos quedamos atrás. No, nosotros nos quedamos atrás. No, por supuesto que no. Nosotros estamos trabajando mucho para, ya te digo, una buena representación de la ciudad y sobre todo un crecimiento de parte de los chicos. Y de todos los chicos que tengan ganas de participar. Claro. Esto es eso. Y a ver qué, por ejemplo, no sé, yo soy de otra época, entonces los problemas que nos daban a nosotros era como todo de cuentas. ¿Qué problemas les dan para resolver? ¿Cuál es una situación que hay que pensar? Por ejemplo. A ver, el que siempre está es el problema de geometría. Sí. Ese siempre está, que te piden, te dan una figura y tenés que sacar algo determinado, un ángulo del área y eso. Sí. Eso siempre está y es lo más técnico, si se puede llamar así, que hay. Bien. Después casi siempre tenés algo de tableros, que vendría siendo, por ejemplo, en mi nivel, teníamos un tablero de una determinada, no me acuerdo de qué tamaño era, creo que cinco por ocho, y te pedían que coloques fichas y realizando determinados movimientos te daban una condición. Tipo, vos movías todas las fichas para arriba, abajo, izquierda, derecha, y tenías que ver si podés hacer movimientos sin que nunca se te bloquee. Claro. O sea, que la cabeza trabajando a full. Claro. Durante esas tres horas. Claro, después tenía que jugar algo y pasarla. Sí, después hay que distenderse, ¿no? Hay que distenderse. Bueno, chicos, yo los felicito a todos, a la profe también, porque, bueno, como decimos siempre, siempre se ataca o lo que hacen, lo que no hacen, y cuando hay cosas buenas, que hay muchas cosas buenas, como hemos venido mostrando a lo largo de todos estos años, está bueno resaltarlo. Así que, felicitaciones a todos, y bueno, vamos, vamos por más. Nos vamos todos. ¿Cuántos días son en Córdoba vos que fuiste? Tres días en Córdoba. Una semana, una semana, sabe, buenísimo. Chicos, este aplauso para ustedes, nos aplaudimos todos por lo que han logrado nueve jóvenes tandilenses que siguen pasando instancia y nos representan de una manera maravillosa, acompañada por la profe y la otra profe también que falta, pero bueno, queríamos resaltar esta tarea. Felicitaciones, chicos. Nos vamos con vos, Claudio. Para hablar ahora de Alburada.